Todos sabemos que estamos atravesando épocas oscuras y se avecinan aún más. ¿Sabiste lo que te mandé? Lo que salió en el periódico dice que tus hermanos te quieren chingar. Fue una decisión estratégica. ¿Quieren que pase el negocio hidrocarburoso al de las camisas? Me tocaba. ¿Qué vas a hacer, Marcos? Me voy a postular como alcalde de San Pedro. El pinche principito insoportable. Mientras Panetania estamos bien. Pon a alguien para que cubra su mini campaña y que le haga mucho ruido cuando fracase. Dime lo que piensas. Si quieres convencerlos, tienes que demostrarles que eres como ellos. Que las cosas se están poniendo muy difíciles por acá. Yo no me siento seguro. ¿Tú sí? ¿Qué tanto abarca tu territorio aquí? No, pues aquí por donde pises de desierto es nuestro. Hay pactos con los del desierto. Primero muerto. Antes de que la fauna invasora acabe con nuestro estilo de vida. Los aliados son narcos. Estás a un paso de gritar que construyan un muro. ¿Qué le pasó a la Roberta? Está todo bien. ¿Estás bien? De milagro no le dispararon a Roberta, Marcos. Nadie nos va a venir a meter miedo en nuestra casa. Se van a arrepentir. Quiero defender a San Pedro. En el mundo hay muchos tipos de personas. Está la gente buena, está la gente mala, los muy, muy malos. Y luego están los hijos de su puta verga. Y en este medio con todos hay que tratar. Vamos a arrasar con ellos. Yo te ayudo. Porque si eres amigo de criminal, eres criminal. No podemos permitir que esa gente vuelva a entrar a San Pedro y que haga lo que le dé su gana. Necesitamos blindarnos. ¿Qué es lo primero que haremos? Prepáranos para la guerra. Por lo pronto hay que blindar todas las fronteras de San Pedro. El poder es transitorio y tarde que temprano se te va a acabar. Los muertos eran estudiantes, no sicarios. Eran de San Pedro. Usted lo sabe, yo lo sé. Martos mandó a matar a esa gente. No se trata de hablar nada más. Se trata de emprender acciones concretas que nos permitan vivir en paz. Aquí en San Pedro, que es nuestro.